Tutorial de cómo hacer tu propio ponchito o mañanita. Uy, qué frío. El frío es mental. El outfit es para siempre. No, mentira. Tutorial de cómo hacer tu propio ponchito o mañanita. Primero necesitamos una oveja. Le trasquilamos la lana. Mentira. Aquí ya está nuestra Wilma. Bueno, aquí se le dice lana. Echara, ya tenemos nuestra Wilma o lana de oveja o de borrego. No es del firulais, no se preocupen. Sigue vivo. Sigue vivo. Y también tenemos el color oscuro. ¿Peinamos? No, no, no. Peinamos la lana. Ah, perdón. Ponemos así. No sé si lo estoy haciendo bien. Miren. Así queda. Y ya tenemos nuestra Wilma peinada. Separamos. Y aquí no lo vamos a hacer con push-hard. Lo vamos a hacer con la rueca. Miren. Ahí nomás. Hilamos la Wilma. No lo estamos haciendo nosotros. Lo está haciendo nuestro amigo Antonio. Y queda así. Ahora sí, el siguiente paso. Vamos a teñirlo. Necesitamos pintura, pero esta pintura. Teñimos con piedra o roca. Índigo. Aquí teñen naturalmente. Aquí teñen naturalmente. Trituramos. Después de moler nos va quedando así. Todo se teñen naturalmente. Miren, hasta teñen con flor de zempasúchil. Y así queda. Ahora sí teñimos todo. Tenemos todos estos colores con tinte natural. Y aquí nos están enseñando cómo podemos sacar más colores solamente con limón. Y con cal. Miren nomás. De este va a salir un color lila. Wow. Ahora sí, vámonos al taller de pedal. Este es un telar 100% artesanal. Preparamos los pedales del telar. Son cuatro. Tejemos. No mentira. Ahora lo va a hacer nuestro amigo Antonio. Porque él sí tiene experiencia. Ahora sí, para nosotros está bien difícil. Aquí en el taller de Prada La Craft. Se especializan en hacer tapetes, ponchitos o mañanitas para este frío. Y para que este telar funcione tenemos que pisar los pedales. Miren todos los colores de madejas de lana. Este sería el paraíso para mi mamá. Y así es un telar de pedal aquí. Sí, acá en Teotitán todos nos ayudamos. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, tercera edad, todo se vale. Después de todo ese proceso, miren, este es el resultado. Se llama mañanitas porque en las mañanitas hace frío. Y ahora sí, el frío ya no va a ser un problema. Ya tenemos nuestras mañanitas. Nos ponemos. Miren nomás. Este es el resultado. De un arduo trabajo. Así que valoremos lo artesanal. Y todas estas hermosas fotos estamos dejando en Instagram. Así que denle mucho amor y síganme si no me siguen.